la quebradita va, es cierto hola amigos saludos andamos, hoy si andamos digo vagando, acabo de pasar grabando el ganado de un amigo de aquí de Nueva Concepción y me vine a visitar a Cheyo y pues Cheyo a trabajar va, va que si Cheyo y la motosierre quien es? a nombre, sabe sabe esto de usar motosierre todo de un lado pues se preguntara que es lo que lo que va a hacer Cheyo y eso es que este palo que está acá pues se lo han regalado pues bueno y cuando hablamos de regalar Cheyo y que hace usted con la madera? la madera esa? yo la voy a picar para leña para leña? si, todo lo voy a hacer leña pues hablando de leña nosotros hemos dejado de cocinar un poco porque el tema de leña es complicado, es que en el pueblo es más difícil eso de encontrar leña y todo es un poco más difícil ya nadie lo utiliza pues y yo para los vídeos yo le digo a la Tefi que nosotros deberíamos agarrar una casita aquí bien humilde y bien sencilla donde podamos hacer una pequeña hornillita donde cocinar y todo pues porque allá en la ciudad de hacer ese tipo de vídeos pues como que no pega, o sea no encaja pues no se que pasó oigan escuchan eso le traba fuego un cañal es una práctica muy común un cañal no lo puede cortar usted si no le traba fuego un cañal no lo puede cortar usted si no le traba fuego un cañal es imposible y usted lo buscan a veces viejo para yo que sea para cortar palo y cosas así si sacar postes, derramar árboles en las casas aquel palo me subí la vez que se va a derramarlo aquel palo? aquel con la casta blanca como diablo es liso? ay eso me subí o me subí no depende por las preguntas porque está más rellenito que yo entonces como diablo es liso me acostó pero me subí jajaja con cuerda? si con mecate si con mecate y nomás no tiene valor de subirse un palo si es un caldo de chile bajito es que en augustio no cuando uno sube de peso uno pierde bastante agilidad si es cierto lo que para uno era fácil quizás de hacer un salto de un metro de repente pues ya no lo ves y ya no digamos cuando los años empiecen a pasar hasta torpe se vuelve uno porque ahorita que fui a grabar ese ganado cuando me pasé el cerco por poco y dejo los nísperos en el alambre a rebusca dicen algunos así hacen sus saquitos a pura rebusca osea que hay hay cangrejo y hay este jute uy esta buena esa vacina si osea ya esta la rebusca esta con dos de estas? ya se hace una tortilla ya come una gallina da ganas de ir a grabar eso de los cañales pero lo pueden ofender si porque eso si se enojaría la gente de ir al fuerte no puede ver no osea se enojaría la gente de que le han trabado fuego si si en realidad la quema es prohibida en el país pero en cuanto a cañales es necesaria si porque si no pues no no es imposible de cortarla es paja si pues mire esta laneta es la que querían que se falle no problema no tenemos que ayudarles a ayudarlos a darles dijo a que vayan un rato ahi les dan como rumbo a que vayan un rato ahi les dan como rumbo No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.